Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no están en el canal de Youtube Venimos con el dedito, el dedito de la buena Bueno José, ¿cuántas copas nos habíamos quedado? Pues tuvimos una mala rachita, hemos estado un par de días sin jugar B2 Y tenemos en el puesto mil y pico, nos hemos quedado en el puesto 16.417 Tenemos 2.052 copitas y vamos a remontarlo Hoy mínimo 200 copas, si no, no nos quedamos contentos José, buen día, buen día Kamikaze Muy buenas, Feliale, buenas Pice, buenas Robert, saluditos Angeli Un saludito para todos, huevetones Vale, tiene el bicho este de mierda Y después te ve como coño lo mato, wow Pues, bueno pues le voy a meter lo que me hace hasta los huevos y nunca mejor dicho Le voy a meter hasta los huevos y nunca mejor dicho Así que, María que voy para adentro con todo Me enveneno como una perra, no me enveneno, yeah Chuchu, chuchu Y esto es, soplito pan, se queda con una energía menos Le hacemos un chupa chupa Chuchu, chuchu Se queda con 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 52 de vida, sí, sí, chupa chupa que yo te aviso Au, 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 que chiquito no, chiquito no que te reviento Perro, chiquito no que te reviento Bueno, me gasto la gasta del pollo por si tiene un veneno Me lo como con el pollo ya que está muerto Y le metemos un golpecito a este, pam, pam Para eliminar energía y que siga sintiendo ahí el escozor Ok, ahora que estoy en el escozor seguramente intentes robar Yo creo que debería de robar, así que, pam Sigo yo pulseando un poquito Sigo pulseando como la perra que soy Vamos con todo, venga, sí, sí Vamos, vamos, chuchu Chuchu El tío está diciendo, qué tío más agresivo, ya te digo Ya te digo, vengo de la B3 Estoy a cabezazo, estoy a cabezazo Estoy que o tiro las cartas o se me acaba la energía Estoy que tiro las cartas o se me acaba la energía Voy a cabezazo, vamos A fucking cabezazo Ahora tiro con este, las dos estas para matar al bicho ese que no se puede defender Y game over, se acabó Nada, me mata el pájaro, nice Pues pim pum Toma, toma A tu casa Ahora simplemente le meto fear para que falle el siguiente golpe Y con este por si las moscas le doy con la colita como a ella le gusta A ver qué pasa Hola José, muy buenas Brian ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué runas tienes, Josele? Pues mira, el bicho tiene una runa que viene a ser la del sacerdote ¿Qué hace eso, José? Chupa, chupa que yo le aviso Eso es lo que hace la runa del sacerdote Después tenemos la runa del mecha este Que lo que hace es que cada vez que sopla Se queda contento Y entonces si juegas contento ya te puedes imaginar el resultado que vamos a tener Y por último el pollo que ha muerto Tiene la runa del te reviento hasta que la noche no acabe Así que bueno, son runas bastante interesantes La verdad que la que más te recomiendo es la de te reviento hasta que la noche no acabe Porque es la que más gozo te llega a dar Pero bueno, ya dependiendo de la estructura que tengas Te puedes poner una u otra Tú decides Pues nada, nos defendemos con todos porque somos una perra loba Bien, con las pelotitas Cerramos el hortito Bien, cerramos, 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 cerramos Seguimos cerrando, seguimos cerrando Seguimos cerrando, seguimos cerrando Tenemos que matarlo, José, con eso no lo matas No, me va a ganar Así que gigi Se queda con 121 Soplito, pum Jamala, jamala, ja Vamos, jamala, ja Jamala, jamala, ja Hijo puta No, no hay jamala, ja Las madres me parió Pues a tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco Me tira las pelotitas Y game over Cierra el horto Si no es crítico, no te gana Si te gana, José Ya lo sé Pero era por meterle un poquillo de emoción Ja, ja, ja ¿Usas esas runas? Sí, la uso, la uso Ja, ja, ja Las runas son como la argumentación pasiva y activa del ED2 de Interclude Totalmente Totalmente, eh Qué buena esa Ese ha sido un comentario bastante friki de lineaje Ja, ja Joder, no me hables más del puto L2 Me cago en la madre que te he pedido Cada vez que me hables del puto lineaje me entra ganas de jugarlo Cada vez que me hablas del puto lineaje me entra ganas de jugarlo Era un cerdo Era un cerdo Solo te voy a decir eso Cerdo Pues nada, le damos con la destapín Buba Chuchu Chuchu Se queda junto de Carabelo Pero no muere porque hemos follado el golpe con el FEAR Pero bueno que no hemos defendido como unas perras locas Ahora vamos a darle con todo esto Aunque se pueda defender No me importa Voy con todo Manuel Voy con todo Manuel Voy con todo Manuel Plumita en el ojo Hacemos un chuchu Chuchu Se queda con con 358 Me da con la colita Me quita 93 Me da con la colita sin ganas Me pego un zapatazo Y a dormir Me toca chuchu Chuchu Cojo la mierda esa Se la tiro en la cara Se queda con 119 Huevecito chuchu Huevecito chuchu Y por si la mosca un chupa chupa Por si este tira el huevo Me lo reviento también Cuida Manuel Cuida Manuel Vale no nada Pues huevecito Chuchu Chuchu Lo dejo a punto de caramelo Que pena que el pegue primero Porque me va a reventar el pollo No me va a dar crítico No me va a matar Pues fapli Bien A tu casa Su normal A tu puta casa A tu puta casa No te queremos aquí No te queremos aquí No eres digno No te queremos No, no, no José entonces Uy No puedes sacrificar el pollo Cabrón No puedo sacrificar el pollo Pero si que puedo hacer un chupa chupa tranquilito Vamos con un chupa chupa tranquilito Claro que si Debo ver Picotazo Vale Me pego en eso Me deja confiar Cierro el orto No critiquito Por favor Nice Se pone eso Chupa chupa Y chupa casi que sin ganas Chupa casi que sin ganas La madre que me parió No chupes tan flojo Chupa fuerte Bicho de mierda Chupa fuerte Bicho de mierda Chupa fuerte Si tienes que chupar Chupa fuerte Asqueroso Esto está perdísimo Esto está perdísimo Da igual lo que yo haga Ya da igual lo que yo haga Solo me toca mamarla Ya solo me toca mamarla Ay no quiero mamarla No No quiero mamarla José te toca mamarla Bueno si hay que mamarse mama Si hay que mamarse mama Picotazo Pin Le tiro huevecito Aguanto con Slat Dime que si Dime que si Dime que si Dime que si Los cojones Pues bueno Me pega sin ganas 71 Eso es muy arriesgado José Ya pero que hago Que quiere que haga Es que si no hago eso Y esto pasa tú No me ha ganado igualmente Es verdad Tienes razón José Por eso te digo Que Es que como haga eso Me dan por culo igualmente O sea si este me tiro ya Globito Voy a fallar Y si no Si es que tienes Tienes las cartas Me lo va a tirar Da igual Esto muerto sí o sí Independientemente de lo que haga Bueno Golpecito Pum Picotazo Globito Falla Y la otra me mata Oh Me ha ganado Porque su pájaro Era más lento En una de las situaciones En las que El pájaro lento Merecía más la pena Tío Porque claro Mi pájaro le pegaba A su bicho delantero Sí o sí Y luego él con el pájaro Hacía la guaya con el mío Con el bicho más lento Que cabronazo Que cabronazo Le ha venido bien Al perro lobo Eso Le ha venido bien Le ha venido bien Esa mierda La madre que lo parió Pues no sé que hacer chicos No sé si Hace un pipapum Un pipapum O sea hasta los huevos Venga vale Vamos a hacer Vamos a hacer hasta los huevos Si tú me lo pides Yo le doy Ven Si tú me lo pides Yo le doy Let's go Let's go Let's go Oh Shit Oh Shit Buh 140 para el orto Buh 126 Chupa chupa Digo genera genera Jejeje Ok Se queda con 5 energías Va a tener 7 Chuchu Chuchu Critiquito Vamos ahí Con esto Con esto sí No es necesario Eso que coño No sé Me he emparmado Me he emparmado Suavecito Me he emparmado Suavecito Que como se emparma Uno suavecito Pues no me pregunte No me pregunte amigo No me pregunte Vale Viene con eso Con eso No debería de matarme Cierro el orto Nice Lo aguanto Me quedo en slack Claro que sí Perfecto Y ahora sí Toma En la frente Toma en la frente De momento vamos Nice Se ha gastado energía Sigue teniendo 7 Y en 7 energía El puto enfermo La madre que lo parió 7 putas energías Y yo aquí con miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo José defiende Te cierra el orto Como si no hubieras mañana Venga lo cerramos Lo cerramos Como si no hubieras mañana Me mete un cabezazo Que no hace nada Me pira churique Me mete un cabezazo Falla la siguiente Y no me hace nada Cabezazo Y hacemos un Chupa chupa Que yo te aviso Claro que sí Wow Que chupada Madre mía Se ha gastado 4 energía Como un subnormal Profundo Bravo Bravo Nosotros le aplaudimos Nos quitamos esto Le metemos un picotazo Así como el que no quiere la cosa Y le damos con la Nada Eso es José Se lo vas a hacer No lo sé Hazlo No lo hagas Hazlo A ver A quién le hago caso A quién le hago caso José mejor esto y esto O mejor un de esto y chupa Ey por qué no juegas con este solo Buena idea Buena idea brothers Buena idea brothers Con este simplemente Me quito el bufo Y ahora jugamos con este A mí no se me hubiera ocurrido Jodo A mí no se me hubiera ocurrido Jodo Esa mierda Vamos a darle Vamos a darle Le damos boom 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 Se queda a punto de caramelo Viene la bestia Que voy Sobro Chuu Toma cabezazo Y Uy Bravo Bravo Cabezazo uno Chupa chupa Y yo te aviso Y por si la mosca Chuchu Chuchu Game over miguito Game over Tu horto nos pertenece Por derecho divino No me lo tengas en cuenta Manuel No eres tú Soy yo que estoy muy caliente Así que chuchuchu Boom En la frente Mitad de vida Y se queda con Slack Ya puedes hacer lo que quieras Chiquitín Dame crítico Da igual Te lo perdono Te lo perdono Soy buena gente A dormir Wow Había un momento en el que está allí Saturadillo Había un momento en el que está saturadillo Pero está bien Está bien Origin está aburrido ¿Le van a hacer una actualización? Deberían Deberían hacerle una actualización Sí Yo también me aburrí un poco de Origin Está bien para experimentar Juguetear un ratito Pero Le faltan muchas mierdas Tío Le faltan muchas cosas Le faltan muchas cosas A esa mierda Así que bueno Hasta que no lo solucionen Tened en cuenta que es una beta Chicos Nosotros vamos reportando Los errores que va teniendo Y Mavis Pues se va encargando De solucionarlo O debería Hasta que no solucione Todas las cosas Que están súper rotas Y todo el rollo Pues nada A mí lo que me hubiera gustado Es que hubieran puesto La O sea A ver Mi punto de vista sobre eso es Que hubieran puesto la meta ¿Vale? Que lo hubieran hecho Un proceso lento ¿Ok? Como tenían pensado Pero Que todos aquellos Que estamos jugando a la beta Y estamos reportando los errores O los que no estén reportando Independientemente de que reportes o no Que todos los que estamos jugándola Nos pudiéramos quedar con los exchange Que estamos ganando ¿Entendéis? Entonces Aunque no sean NFT Entonces cuando salga Origin normal Nosotros tendríamos unos talismanes Por haber estado testeando el juego Como premio ¿Entendéis? Pues entonces eso es lo que yo hubiera hecho Porque así la gente por lo menos Juega al juego Para ir generando esos talismanes Y tener cosas que no van a tener la gente Dentro de dos o tres meses ¿Entendéis? Entonces eso sería lo guay Eso sería lo que yo considero Que estuviera Hubiera estado guay Pero claro El como lo ha hecho Un plan de No, no os vaya a quedar Con nada Los talismanes y tal Pues a mamarla No sé Es que lo han hecho un poco raro Me lo da No sé Que quiere todo ir Como ahí tengo todas las cartas Con el su normal El pollo Yo no me lo quiero sacrificar todavía Pero es que como no me lo sacrifique Me va a matar al bicho Y si me mata el bicho Perdí Entonces tiene una tisitura Súper mala Porque encima no tengo cartas ¡Aaaah! Cosas perdidas sí o sí Para tomar por culo No, no Si hay que comer Se come Allí he perdido ¡Hola pa! Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a santo Mi disculpa Hablo de L2 Porque todos los juegos Me recuerdan a eso Épico momento En los que Sí, lo sé Tío, lo sé Brian Te lo he dicho de broma Pero Joder, tío Es que Es que L2 Es mucho L2 Tío Yo tengo Es que eso Es lo que tú dices Los recuerdos tan bonitos Tío Que te genera esa puta mierda Joder, tío Que puto guay Que puto guay estaba Tío Que puto guay estaba La mierda esa Que puto guay estaba Esa mierda No sé si Debe extenderme más O Reventarlo con esto Yo creo que me voy a defender A Fulet Creo que me voy a defender A Fulet Por si sobrevivo ¿Sabes? Vale Huevecito Me taca a mí Me quito el estu Picotazo Picotazo Le llego a tirar al auto Lo mato Pero se hubiera quedado en Sla Así por menos Me defiendo un poco más Sí, nada Perfecto Ha salido nice Ha salido nice No nos podemos quedar Nice 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 Vale, ahora tocaría Un picotazo por aquí Y con este Toca jugársela No queda otra No queda otra Que jugársela Con el cerdo este A ver cómo lo hacemos No Lo guay Me hubiera sido un huevecito Pero es que no lo tengo Así que Se acabó 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 Y nos da por culo A todo Ay, mierda Me va a cancelar el huevo Podría haber tirado huevo José, te va a matar Ya, coño Pero déjame Déjame lesionarme un poquillo Solo un poquillo Tampoco pido mucho Solo un poquillo Tengo que haberle tirado el huevo Y guardarme esta para luego Por si Uy, no me lo he cancelado Cuidado Cuidado que aguanto un cap Si llego Cuando te has ganado Tío O casi Nada, lo hubiera dejado Con ciento a poco Lo hubiera dejado con ciento a poco Este equipo no me hace mucha gracia Tío, pero es que el que tengo No tengo equipo así Tampoco más competitivo No tengo equipo así Más punti Tío La verdad que lo que viene La estrategia del equipo este Es que no me Me aburre La verdad No voy a engañar Me aburre Pero es que es lo mejor Que tengo ahora mismo Así que me toca Mamarla No hay más No hay más Me toca joderme Y le faltan las LAN Para mí Que ni lo tienen Desarrollado Pues, bueno El tema LAN La verdad Que daría para un gran debate El tema LAN Daría para un gran debate Hola guapetón Perro lobo Muy buenas Moreno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El equipo como casco Sí, me lo dejó Exactamente igual Trigos Nada, me va a matar el pollo Seguramente Oh, shit Oh, shit ¿En serio me lo ha dejado vivo? Pues, amigo Jeje Jeje Ay, qué pena Que no me ha tocado eso Con el pollo Amigo, pues Voy a sacrificar el pollo Pero como un puto condenado Voy a sacrificar el pollo Ahí, vamos a Como señores Pero mañana Todo para el pollo Todo para el pollo Todo para el pollo ¿Tienes un pez con sprint? No, no lo tengo, tío Sería un poco descompensado Para los que juegan en celulares No sé Habría que verlo Yo voy a hacer eso porque A ver Me puede pegar al de adelante A cabezazo Pero Quiero defenderme de atrás Porque seguramente Venga un marido que voy para dentro Así que si llega a venir Pues toma Y si no Pues mira Acabo de ganar una carta Viene el marido que voy para dentro Ay, joder Que bien lo has hecho Claro que sí, hombre Claro que sí Claro que sí, hombre Claro que sí Cabezazo Y chupa chupa Y a tu casa Hasta el alma Chúpame hasta el alma Claro que sí Pues venga Una vez que tenemos eso Solucionado Vamos a meter lo que viene Según chaplito Por aquí Un chaplito No, un chaplito No, vamos a meter un Feaz Por si este Me pega O lo que sea Y se muere No creo que tire las dos No creo que sea tan su normal No creo que sea tan su normal Mejor un chaplito Y el Feaz Por si pega el de atrás Nice, 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 nice Mira qué bonito Me deja astuneado Me deja astuneado El soplito al final Lo fallo Pero me he defendido Por lo menos Y lo dejo con Feaz Ya solo puede pegar Al de adelante Que el de adelante Le toque la cola La colita, la colita Pues vaya puta mierda Lo que me ha tocado Con el de adelante Ah, si le pego yo Quito el Feaz Es normal No puedo hacer nada Paso turno Que fallo un Un golpe Sí, sí, sí Casi María que me va adentro Uy Al de adelante A mamarla Chiquitín Me envenenas el de adelante Asqueroso El de atrás no El de atrás Mi estrella Mi estrella bonita Mi única salida La forma en la que tengo Para romperte Ese horto peludo Que tienes Y ahora vas a pasar turno Porque eres una perra loba Una perra loba Poco inteligente Vale Me hago eso Me da con el shuriken Pum Me deja con 70 de vida Chupa como nunca Chupado A tomar por culo Escudo Chuchu Chuchu Otra que le ha gustado Chuchu Chuchu Cojo la caca Se la tiro en la cara Toma caquita Y esto es Ahora hacemos un chupa chupa Pim pam Purrumpum Esto solo por defenderme No La matamos Y a tomar por culo Pim pam Purrumpum Pa No me penetra el escudo Ni de coña amigo Ya me puedes matar con veneno Porque por otra cosa No me va a matar Casi 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 Y me toca Fuera el escudo Y toma la caquita Claro que si Bisito Claro que si Tu sigue chupando Como a ti te gusta Hola Muy buenas Dar Que tal Como estas Que copitas estas Pues hemos bajado El otro día bajamos 300 copas Porque me quedé sin equipo Y estuve jugando con equipo Un poco más troll Pero nos quedamos A dos mil y pico Vale pues tiramos esto con esto Le damos con esto por aquí Y hacemos esto por acá Te va a doler Te va a doler Te lo estoy diciendo Te va a doler Mira que bonito Le reventamos 149 Chuchu Chuchu Se queda con 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 293 de vida Pam Me mete Me da una cartita Me da dos cartitas Me da tres cartitas Me quedo con 23 de vida Ñezo Bendita sea la defensa Y ahora pum Caca en la cara Pum Caca en la cara Y se queda tiesísimo José Que guay Si La verdad que bastante guay Ha salido nice Ahora el hijo puta este Tiene que tirar el arco Si no quiere morir En el turno siguiente Así que Tiene que mezclar el arco Con una carta de cero Si quiere pegar Si no pues le va a tocar mamarla Y le va a tocar mamarla Gano una cartita Gano una cartita Yo gano otra Nice Me da con eso Ojo Se te ha quitado mucho Me da igual Ese hijo puta ya no pega más Así que vamos con un huevo Huevo Picotazo Huevo Huevo Picotazo Ahí Chupa Chupa A tomar por culo Mecha Si 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 Venga pega Vamos Huevecito Uno Picotazo A tu casa Subnormal Chupa chupa Que yo te aviso Nice 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 Nos puede dejar tuneado Así que pim pam Chupamos como la perra que somos Y vamos con full daño Vamos con full daño El tío está diciendo No Que ha pasado Que ha pasado Me va a ganar Así me gusta Que sepas quien es el que manda Venga Tira un cusco Me da con eso Me rompe el escudo Se quita el escudo Y me deja tuneado No pasa nada Me quito la conchita Con O sea me quito el stun Con la conchita Chupamos Chuchu Chuchu Y todo esto para la vida Chuchu Chuchu Y el tío En este turno Este uno cinco Dice joder Me va a ganar el turno seis Que deprimente No hombre Tan deprimente no es Chiquitín Tampoco Tampoco te lo tomes Tan a pecho Tampoco te lo tomes Tan a pecho No te preocupes Que ahora va Ahora va el pollito Ahora va el pollito No te preocupes Venga Cuidamos con la colita Chuchu Chuchu Y le metemos Dos huevos Hasta el fombo Yes A dormir Facilito Facilito Vamos para arriba Venga vamos para arriba Vamos para arriba Vamos al lugar que nos pertenece Por derecho divino Con que se limpia la nariz Con la sábana Pero lo que mostramos En las las no creen Que tengan el 10% Imagínate Que en las las A ver Brian No creo yo Que no tengas el 10% El problema Es que no lo expresaron bien El problema Es que no lo expresaron bien Imagínate tú Que yo te digo a ti Que tú me hagas un trabajo O una exposición Te lo digo hoy Y me la tienes que hacer mañana ¿Vale? La exposición esa Probablemente me la hagas Como el puto culo Y eso creo que es lo que ha pasado Ese ha sido el problema Ese ha sido el principal problema Y el mayor problema De todo De todo De todo De todo De todo Que yo creo Es el siguiente Que No era necesario Que hicieran Que sacaran nada De las LAN Ahora mismo Es decir Sacaron Origin Entonces Origin No ha tenido El acojo El No ha tenido digamos El acogimiento Que ellos querían Que podía tener Es decir La comunidad Más gente ha estado Molesta Que contenta Es normal Es normal Ahora Teniendo en cuenta De que más gente ha estado Descontenta Que contenta Vale Lo dejo que me mate Al bicho ese Entonces el problema Ha sido ese ¿Qué pasa? Ellos supongo Que habrán Coño Venga Dame más crítico Yo supongo Que habrán pensado Hostia Pues Si la gente Está descontenta Lo que podemos hacer Es sacamos Lo de las LAN Para que vean Que Que coño Que tenemos más cosas Y eso fue la cagada No tienen que haber sacado nada Si Origin No ha funcionado Y tal Coño Centraros en mejorar Origin Aceptar las críticas Y las cosas malas Que no nos gusta de Origin Para mejorarlas Y ya está Y trabajéis en eso Y con eso Se hubiera quedado contenta La gente El problema es que Claro Sacan Origin No es muy acogido Por la comunidad Y aparte de eso Hacen una presentación De las LAN Que es un poco Deprimente Entonces claro Si mezclas esas dos cosas Más luego El comentario que dijo Theory Sobre el tema De los escola Para todos los que somos Grandes inversores En Axie Finis Y todo rollo Pues claro ¿Qué va a pensar la comunidad? ¿Y qué va a pensar de este? Pues estamos un poco Decepcionados La palabra es decepción ¿Qué va a remontar? Pues sí Seguramente 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 Ahora toca Ahora mismo Es un momento malo Un momento Como yo lo llamo Estamos en la oscuridad De la noche Pero Después de la oscuridad Viene el día Así que Simplemente es tiempo Han hecho varias cagadas Consecutivamente Y Eso pues trae Trae lo que viene a ser Un poco de incertidumbre En la comunidad Y es normal Es lo más normal del mundo Es lo más normal del mundo Que trae esa incertidumbre Es lo más normal del mundo A mamar la pecaid Evernil Vamos para arriba Venga Seguimos para arriba Rachita Vamos 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 Claro Claro Una noche sin luna Un poco de otra cosa Pues esas son las cosas Que le agarró un poco el miedo Y Y cuando uno tiene miedo Pues no actúa bien No actúa correctamente Es lo que yo pienso Así que bueno Pues Tocará un poquito Tocará un poquito Esperar Y ya está A ver que pasa Pero que vamos Que es muy simple La gente que Otra cosa que quiero decir Sobre el tema ese Es que la gente Que no esté contenta Cerraloba Todo bien Si Todo bien Kender Tu que tal Como estas La gente que no esté contenta Es muy fácil O sea Cuando a ti no te gusta algo Pues Coño Haz otra cosa Y GG Se acabó El problema es Que hay gentusas Que no le gusta una cosa Y Se ponen a criticar Porque no tienen otra cosa Que hacer en su vida Entonces ese es el problema O sea Si me vas a dar Una crítica constructiva Para decir Coño mira Esto no me está gustando Esto no funciona bien Y tal Eso ya lo sabemos Ahora Que Que aporta Esa parte de eso Que Que soluciones podemos meter Danos soluciones Si das soluciones Guay Pero si no Métete la lengua en el culo O sea Si no vas a aportar nada Para que abres la boca Es que es muy simple Si no vas a aportar nada Métete la lengua en el culo Y si no estás contento Con algo Ponte en otra cosa No te gustas Infinity Vete a Yo que sé A las criptomonedas normales Que no te gustan las criptomonedas Vete a Los bienes raíces Yo que sé Pero el problema está en eso En que hay mucha gente Que está tirando hate Por tirar hate No Por tirar hate no A ver Las cagadas que han hecho Si hay que decirlas Pero Coño Si sois comunidad Tenéis que decir algo En plan Primero Decir lo malo Lo que estáis de desacuerdo Y después Coño Poned solución Porque si formáis parte de la comunidad Y lo que queréis Es que eso Siga evolucionando Otra cosa Es que ya Estás cansado Y está hasta los cojones Ahí ya Ahí yo ya me callo Si ha pasado eso ya Cada uno Porque si no El problema que le da Es que si hay mucha gente Tirando hate Sobre todo en plan Si son creadores de contenido Y tal Que lo ve mucha gente Vosotros La La visión que tenéis Sobre el tema De Mavisab Y tal Es la que nosotros damos Es la que nosotros damos Porque la mayoría de personas No se informan Más allá de lo que El stream El streamer suyo Favorito O lo que sea Le dice Entonces ese es el problema Ese es un gran problema Ese es un gran problema Porque si yo te digo Que bueno Que Mati la piraña Al de atrás Sin querer Que tío es más tonto Es que la gente No sabe usar piraña La madre que los parió Me he suicidado el pollo Hay un cabroncete Un cabroncete Vale Me reflejo un poquito No me reflejo Nice Hoy si me reflejo Picotazo Esa no Y esa si Bien Nice Buena perfecto Me quería quitar el pollo de media Haciendo el máximo daño posible Así que Lo he conseguido Ese crítico te lo metes en el culo Guarro Guarro Yo diría que él va a pasar turno OUCHET OUCHET No quiere pasar turno Pues nada Hace el mongolo Hace el mongolo Chupa chupa Y FEAR Para el siguiente turno Pues listo Jajaja Jajaja No voy a dormir Pim pam Por rompon Pues nada Hacemos un chupa chupa Hace lo mismo Venga Falla la primera La segunda Me lo come Por debajo Del culito Chupamos Venga Nos reflejamos Chuchu Chuchu Y Caquita la frente A dormir Bueno Pues monta en una rachita así Graciosa En una rachita Graciosa Por eso digo José L Presidente Deis mavisar Y a mamarla Que va Yo no estoy preparado Para eso O sea Son muchas responsabilidades Eso O sea Para ser Presidente Mavisar Se necesita realmente Un equipo Un equipo de trabajo Serio Responsable Y que Y que cumpla Con el labor Que se le da Por eso están fallando Los plazos Creo yo Porque no No tienen No tienen como un orden Tío Si yo te designo A ti una tarea Tengo que tener El que hace la tarea Y uno que esté A cargo De que La persona Este haga la tarea Así no tenemos Que ir Retrasando Los plazos Porque las lan Las llevan Retrasando Ya muchísimo Muchísimo Entonces yo empatizo Con la gente Que ha comprado lan Que se ha gastado Un dinerar Que se ha gastado Muchísimo dinero Yo empatizo Con esa gente Si tú has comprado Una lan Hace cuatro años Hace tres años Hace dos años Coño Tú has dejado Un capital ahí Congelado Tú quieres saber Que coño Va a pasar Con ese capital Entonces es normal Que Que quieras Esa respuesta Es lo más normal Del mundo Tú imagínate Que dejar el dinero En el banco En un A un interés X Que no vas a saber Cual va a ser Y tú vas al banco Y te dices Bueno al final ¿Interés qué? Y ahora el banco Se pone a titubear En plan ¿De qué interés Estamos hablando? Claro Tú lo que quieres Es sacar dinero Del banco Y vaya mierda De banco tengo Es normal Es que es normal Pues nada A tomar por culo El bicho este Y dejamos a este Con fea En caso de que no tire huevo El pollo ¿Qué tal? Muy bien Oscar ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Interesantes risas De delfín Pues También tengo La inteligencia De delfín No solo la risa La lengua en el culo Recuerdo Desde Vietnam Un recuerdo De España Amigo Vale No sé Qué ha pasado Pero sé Que mi pollo Se ha ido al carajo Así que esto Va por aquí Y esto Va por acá A full Te voy con todo Voy a intentar matar El bicho este Casi que sí o sí Vale Golpecito Lo dejo Reventado Ahora me te quita Un poquito menos Porque le he bajado El daño Aguanto un campeón Me dan cartitas Que necesito Para romperle el orto Lo dejo a punto De caramelo Con la colita Vamos Vamos Casi Casi No pasa nada Casi Vale Con la colita De nuevo Voy a tirar Eso 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 Por si la mosca El pollo Tira el huevo Pues Me lo cargo Pongo en esto Vale Master ¿Qué podrías Qué propondrías Para hacer un cambio Positivo en Achi? Bueno Ya está diciendo Cositas que yo voy viendo Cositas que yo voy viendo Por ejemplo El otro día Antes de dormirme Me saltó un vídeo Del pirata Y Él daba ahí Buenas sugerencias También Daba con sugerencias Que yo estoy Yo estoy de acuerdo Con ciertas partes Que 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 dice Sobre el equipo Directivo Buah Estoy un poco Estoy un poco Estoy un poco Que me va a tirar el huevo Y me va a reventar el orto Me tengo que defender Como la perra que soy Me tengo que defender Como la perra que soy Pero a ver ¿Cómo lo hago? Tampoco me quiero gastar Todo Porque como no me venga Como me gasten las dos conches No me venga No, así una me tiene que venir Por cojón Y se acabó Vale, me tira el huevo Pum Casi Se mata el solo Pum A tomar por culo Uno Más Nice, nice, nice Nada Venga, venga Dame a todos críticos No pasa nada Y así es como te cargas A dos hijos de perra Yes ¿Qué te creía? ¿Que me iba a defender menos? Toma perro Me defiendo más Y te follo la mente A tu casa el pollo A tu casa el pollo Se quería quitar el stun Con la carta de cero Y el hecho que se suicide Se fue a la verga Axie Lo dudo Lo dudo ¿Que va a pasar por un mal momento? Si Va a pasar por un mal momento Pero bueno Chicos Hay una cosa Vale Que leí Bueno Leí en varios libros Y Que es totalmente cierto O sea Los ciclos de la Los ciclos de De la vida Tío Primavera, verano, otoño, invierno Siempre va a haber una primavera Siempre va a haber un otoño Siempre va a haber un invierno Y un verano Entonces Hay que aplicar eso a la vida en concreto O a cualquier proyecto O a cualquier cosa Todo se mueve por esos ciclos Si no Simplemente Es presentar la atención adecuada Para Para ver si eso Si lo que estoy diciendo es verdad o no A mi me la suda Pero es que todo se mueve por ciclo Quien sirve en primavera Y recoge en verano Va a tener para el invierno Y el invierno va a llegar Te guste o no te guste El invierno va a llegar Siempre No sé si pasar turno o no No No, vamos a dejarlo que Vamos a dejarlo que me pegue Filosofo José de meteorología A ver que tienes que tener en cuenta eso Es verdad Que no es tontería Vale, este me pega a este Con este le reviento el chucaca al otro Lo dejo así Y hago un chupa chupa Y un death Next Pues ya La cuestión es que el pescado se muere Esa es la única cuestión Y que el tonto este Si me quiere pegar Que no me mato Vale Pum Le reventamos Bam Se queda con 271 Otra Otra Picotazo Yo lo que he visto es De los problemas y de Axie Es como parte de la organización Ese es como el mayor problema que yo he visto O claridad No sé Es lo que me ha hecho sentir Al ver yo Cuando vi ayer la conferencia y tal Y como ha pasado lo de Orgin Como están llevando un poco todo Lo que yo he sentido es Un poco de falta de O claridad O de Porque claro tío Yo antes Veía Veía toda la parte de Axie Como Coño Quieren hacer esto, esto, esto Lo tienen todo planificado Está muy bien Pipi papá Ok Ahí te quedas contento Pero cuando ves un poco Falta de claridad Entonces ya Ya cierras un poco Lord En el sentido ese Simplemente a ver Como inversor y tal Lo único que me queda Y como Me gusta el proyecto y tal Lo único que me queda Es esperar que Que después de Que después de las liadas Que han hecho O han dejado hacer Tomen acción Y aprendan De De estos errores Que aprendan de esos errores Y se pongan un poco las pilas Porque lo que le falta Es ponerse las pilas A Axie le falta O sea Imagínate que Axie es Bitcoin Ok Le falta un Ethereum Le falta un Ethereum Que le pise el culo Y van a salir El Ethereum va a salir ya mismo En juego NFT Cuando salga la competencia O algo que Que Axie le pueda hacer competencia De verdad Ahí no le va a quedar Otro remedio Que Que pegar Que pegar el stream El stream Va a tener que pegar el stream Vale, le he cagado tío Tenía que pegar una concha Y un chupa chupa Y ya tomó por culo La madre que me parió He hecho el mongolo He hecho el mongolo He hecho el mongolo Bien, lo dejo con fea Y le quito un poquito Se ha guardado 3 Con 3 no me mata Lo voy a hacer así Por ser el mongolo Wow Tenía una más Qué guarrillo Qué guarrillo Qué guarrindongo Qué guarrindongo Tenía una más Tenía una más Qué guarrindongo Casi me la cuela Casi me la cuela Casi me la cuela Me cero En el sentido De que no iba a tirar Una carta más Le ha hecho mal Al principio Tío Como estoy hablando No sabía cuánta energía Tenía ni nada Entonces uno contra uno Sin saber la energía Que tiene el enemigo Es complicado Porque no sabes Cómo actuar Entonces actúa un poco Por mecánica Que actúa agresivo Y tiene que actuar pasivo Por lo menos Dos primeros turnos A ver Obviamente Lo de Robo Claro que Claro que Lo de Robo Les atrasó Es más Yo creo que han sacado Lo del tema de las LAN Y todo rollo Porque al ver Que Origi No ha tenido El acojo Que ellos pensaban Que podría tener Se han puesto nerviosos Entonces que dice Hostia A ver Porque yo creo Que una de las formas En la que quieren Recaudar dinero Seguramente Que han perdido Sería con LAN Tener en cuenta Que hay un gran porcentaje De LAN Que todavía no se han vendido ¿Entendéis? Entonces con esa Recaudación De las LAN Quizás Ya si recuperaran El dinero Incluso tendrían capital Para seguir trabajando Cierta cosa ¿No? Vamos a hacerlo Así Entonces claro Haces la presentación De las LAN Así No sé Es que la han hecho Muy raro Es que si te ponen A analizar La han hecho Un poco raro Y ese es el problema Que la han hecho Muy raro La han hecho Un poquillo Rarillo Vale Tengo que dejar Que me mate El delante Me va a hacer Un maría Aquí Para dentro Pero me como Con el delante Ah no Pues con eso No me mata Y otro problema Que también estoy viendo Que también concuerdo Con algunos compañeros De la comunidad Es que Quieren como Descentralizar El proyecto en sí Pero están haciendo Muchos casos A la masa Y la masa No siempre tiene La mejor opción No la tiene No la tiene La masa con frecuencia Suele estar equivocada Entonces tampoco Pueden escuchar Todo el mundo Tampoco Pueden escuchar Todo el mundo ¿Os acordáis De la idea Que yo di De la mesa redonda? Eso es lo que Tienen que Eso es lo que Tienen que tener En todo En todos Los Los vocablos Básicamente Imagínate Los hispanohablantes Porque tengan ahí A 8 personas Por ejemplo O 6 personas ¿Cómo coño Gano esto? Nada Me va a reventar Lord Pero es que no me Quiero gastar La energía Así que No me queda otra Que hacerlo así Y depender De lo que me toque Con el bicho luego Quiero hacer El máximo daño posible Con La mínima energía Posible Para quedarme Con la máxima energía Posible Para enfrentar El 2 contra 1 El cual va a suceder Ahora Así que voy a intentar Sacrificar el pollo Me lo mata Nice Y Y nada Aguantar un 2 contra 1 Pero me quedo con 3 energía Un poco mejor La situación No haría falta La concha Realmente Me puedo guardar Una energía más Porque si pasa Tú no me lo reviento Si me pega Bueno Me cubro 100 Así que no creo que pegue Nice 1 menos Y enfrentamos el 1 contra 1 Vale No le voy a intentar Hacer daño Ahora mismo Necesito que me toquen Las cartas de chupa chupa Así que solo me gasto 2 Ay me podría gastar Una más de defensa De esta Pero Me la gasto No Si me la voy a gasto Y lo dejo confiar Para la siguiente Mi intención Dejarlo confiar ¿Vale? Vale Me pega con eso Nada Me pega por debajo del escudo Ok No me hace nada Perfecto Perfectísimo Cabezazo 1 No le rompo el escudo Cabezazo 2 No le rompo el escudo Lo dejo con fea A tu casa Me quito eso con esto Hago un chupa chupa Y ahora sí Ahora voy a daño Ahora él dice Hostia voy a fallar la primera Va a ser un Cusco Bueno falla un Cusco Pero me va a pegar 2 cartas Y con esas 2 cartas No me va a hacer nada Y lo más probable Es que pase el turn No te queda otra Y ahora yo voy a pullet Y se acabó Porque ahora él está pensando Hostia Es que si me gasto el Cusco Y le pego 2 Pero si se defiende y tal No le voy a hacer nada Tengo que pasar el turno Para pegarle luego con 4 Y así por lo menos Aguagalo Así que A mamarla chiquitín Game over Da igual lo que hagas Haga lo que haga Te he ganado Pues nada Decide gastarse el Cusco Para quitarse eso Pam Bocadito Nada 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 A tu casa Lo has intentado Con la colita Con la colita Chupamos Y Permis Ok Ahora simplemente esto 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 Y esto Permis Lo sigue intentando Ok Me deja con Fea Con Fea con Stump Me quito el Stump Con la concha Hacemos un chupa chupa Tiramos la caquita A la cara Y GG Así es como se le gana A dos bichitos Preparando Los últimos turnos Vamos para arriba Ahí va Ahí va Vamos para arriba Si, si, si Por lo delirio Bien pues Bienvenido a la familia Gracias perro Toma ahí Fercho Te he visto rápido Te he visto rápido Mételo un van Por perro Mételo un van A ese perro Por irrespetuoso A mamarla A que no sea Eso por ahí Y esto por acá Y esto por aquí Vale Me quita el Stump Nice Gracias Y Zapotazo Llegando Y van Pum Betao Nada Dijo No se que De No se que De becas Sin preguntar Ni nada Vale Picotazo Picotazo Yat Solo un picotazo Se muere Y me quedo tuneado No pasa nada Nice Descártame esta bolsa Hijo puto Me he descartado Las dos colas Aaaaaa 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 Me he descartado Las dos fucking colas El perro Vale Ok Pues en esta situación Lo que vamos a hacer Me stuneo en la atrás Le quito un poco de escudo Fallo esta Que va a ser No, no fallo Eso que hay José No lo se Quiero matarle este Pero tendría que tirar Estas dos cartas Y no quiero tirar Estas dos cartas Para matarlo Tírala Tírala Todos juntos Tírala Fue hasta Si me decís que la tires De esa manera La tiro Atento al lado Picotazo Pum Le quito el escudo Le dejo a punto de caramelo Me da con la colita Cierro el orto Bien Cierro el orto Bien Está cerrado Ya está Está cerradito Soplito Pum A tomar por culo La energía que acabas De ganar Te lo reviento Y encima Fum Fum No tenés que haberla tirado Pero me crees que se va a defender más El bicho este Me crees que se va a defender más El bicho este Se va a hacer un 3 para 1 El cabrón Con el Con el Boca chancla ese que tiene Ahí Dejo que me mata este Va a tirar un nimo Ni durado 2 segundos El pobre Sí Fecho Fecho y está rápido El tío Fecho y está rápido Ok Pues nada Vamos a hacer Lo que viene a ser Un Cabechazo Chupa chupa Sí Con esto está bien Con esto está bien Venga Me da con la colita Pum No me hace nada No me hace nada Estupendo Maravilloso Cabezazo 1 Chupa chupa Golpe 1 Golpe 2 Y ahora con el pallito Me lo violo Ni eso es Ni eso es Ni eso Ni eso es Ni eso Ni eso es Venga sí Ponte defensa ahora Quiere chupar Lo único que vas a chupar Son los huevos Que te voy a tirar ahora A dormir Pescaíto A dormir Lo ha intentado Lo ha intentado Pero Seguimos subiendo Seguimos subiendo Sí 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 Vamos para arriba chiquitines Vamos para arriba Alguien sabe Cómo poner la pantalla De Axie Más pequeña Eeeh ALT Enter Y se te minimiza Minimiza Jejeje 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 Ok Mi pollo peligra Con el bicho este Así que pum 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 Pumielecito Le di energía No pasa nada Porque se le va a quitar A con el soplo Tranquilos Chupa chupa Que yo te aviso Claro chiquitín Claro chiquitín Nice Sopleto pan Le elimino la energía Que acaba de generar Y lo dejo Con 180 de vida Me da con la colita, me quedo vinito y coleando con el pollo Nice, nice, nice Y ahora simplemente tenemos que hacerle un pim pam, purrum pum pum pero Pim pam, purrum pum pum pero Bueno, él no va a pegar con ese Entonces sería pim pam, pum pum Nada, pim pam, pum pum y ya está Un pim pam, pum pum, no, entonces no, no me voy a defender con ese Serían pim pam, pum pum, con esto Así sí, así sí, mira, ni un pum Para la defensa, un poquito de vida y Dejo que haga un chupa chupa Casi, bien, bien, bravo, 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 bravo Y 20 de vida 22, 22 para hacer Exactos, ok, ahora le vamos Con la colita como a ella le gusta No, ahora simplemente Vamos a tirar lo que van a ser Estas dos Por asegurar la muerte, no, José Un chapatazo, bebé, venga, chapatazo y a tu casa Chapatazo y a tu casa Me da con la colita Me da con la colita Y seguramente sople una, ¿no? Uh, cierro el orto, uh Uh, bien, aguanto Un campeón, tus, chapatazo Nice 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 Vale, ahora tiramos lo que viene a ser esto por aquí Y ya está Dejamos que intente robarnos una si quiere Una solo si quiere Vale, genera Capatazo Y nada Chapatazo Cuidado que se complica la partida Se complica la cosa Se complica la cosa Tengo miedo Tengo miedo Pero ahora este se va a defender Me da igual que se defienda Me da igual que se defienda Tengo que ir a cabezazo A por ese cabroncete Tengo que ir a cabezazo Así voy Así voy Nada, golpecito uno Golpecito dos Picotazo Picotazo Le tiramos la cola Pan Se queda a punto de caramelo Me mete un cabezazo Genera de esto Pan Se queda tuneado Me mete un soplito Me quita la que me he guardado No Y cabezazo por debajo del escudo Ok Ok, esto está chungo Ok, esto está chungo Chungo, chungo Hay chungo, chungo Chunguito, chunguito Esto está chunguito Lali, lali, lali Cierro el orto Vamos chiquitín Aguanta 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 por favor No Se queda mucho No 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 No, 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 no No, 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 no Por nada Picotazo Picotazo A tu casa Y A dormir Jo Que cabrón El sándal este Le ha dado la partida El puto sándal La madre que lo parió Al bicho ese La madre que lo parió Al bicho ese Bueno Amigos A ver cuántos nos hemos quedado Bien Hemos subido puntitos Hemos subido puntitos Amigos, amigas de YouTube Nos vemos muy pronto Chao